hola 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 muy buenos días buenas tardes muy buenas noches de primer lugar que te encuentres viendo en este momento este vídeo tutorial por aquí te saluda evans rodríguez así que es un placer para mí saludarte en este día y en este siguiente vídeo tutorial te voy a explicar cómo realizamos la verificación de nuestra cuenta en el broker robo forex porque es indispensable pues para tener una cuenta dentro de este broker y realizar operaciones de trading o de copy trade quiero pedirte que si eres nuevo mi canal te suscribas en mi canal actives la campana de notificaciones y bueno y por supuesto me apoyes con un súper poderoso me gusta que sabes que con eso me estarías ayudando muchísimo bueno y sin más vamos a comenzar que aquí estamos ya dentro de la cuenta del bloque de robo forex ok cuando ustedes se crean la cuenta ustedes el obviamente el broker le va a crear una cuenta en automático que esa puede ser vamos a poner es esta cuenta de aquí una cuenta en automático verdad en mi caso en mi caso como yo me quiero apegar pues al plan de marketing de robo forex como broker yo me cree una cuenta como agente y ok y el broker me creo otra cuenta y esa cuenta es esta que está acá aunque esta cuenta que ustedes ven aquí ok bien pero eso ya es tema de otro tutorial solamente quiero que te vean en esta introducción lo que es él el tema de él de robo forex no entonces bueno a lo que vamos acá para poder nosotros son verificar nuestra cuenta de robo forex yo estoy ahorita viendo en el teléfono ok y en el teléfono estoy en la vista de modo vista móvil pues vista de dispositivo móvil pero usted puede descargar en el teléfono a la aplicación para android o la aplicación para apple pues según su iphone según su sistema operativo en el teléfono lo que en este caso es android pero yo estoy haciendo directamente el navegador no sé no he visto no he visto todavía la la aplicación para android entonces nosotros que vamos a hacer acá nosotros como vamos a la verificación vamos a meternos acá en este menú tres rayitas nos metemos en este menú tres rayitas nos vamos acá donde dice perfil ok acá donde dice perfil aquí ok vamos a desplegar la 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 pestaña y aquí nosotros vamos a ingresar donde dice verificación acá verificación listo hacemos clic allí ya esta cuenta mía ya mi cuenta ya está verificada ok ok entonces fíjense aquí me dice verificación de email verificado verificación de entidad verificado verificación de dirección verificado cuando ustedes se crean la cuenta en en robo forex a ustedes le van a pedir verificar la el email y también el número de teléfono ok entonces fíjense aquí en la verificación de email aquí en la verificación de documentos fíjense usted puede subir o bien sea su pasaporte o su tarjeta de identidad ok en caso de méxico en la tarjeta de voto por ejemplo ok y aquí te va explicando pues cómo vas a hacer la subida del documento ok luego está la verificación de la dirección que puedes hacerlo con él en el caso de que estás en venezuela la puedes hacer con el risk en el caso de venezuela así o puede hacerlo con una factura de servicio que esté a tu nombre ok ok simplemente aquí usted lo que va a hacer es hacer clic acá donde dice pasar a la verificación ok como ya estoy verificado pues yo no voy a hacerlo lo que y aquí ustedes van a subir sus documentos que le está pidiendo la cédula por la parte de delante ok y su o bien sea su factura que este es un hombre o el risk eso o el risk por ejemplo para verificar domicilio ya después que te hacen eso la verificación del calle se puede tardar qué sé yo 24 horas los chicos con 24 horas porque la verdad a mí me verificar un día de un día para otro que si algo llegase a estar mal pues llega un correo donde dicen que te rechazaron la verificación y te van a decir por qué bueno entonces eso es todo lo que quería mostrarles en este vídeo tutorial corto de cómo hacer la verificación acá de el bloque de esta cuenta dentro del rocker report o forex ok recuerda que si eres nuevo mi canal suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones que con eso me está ayudando muchísimo este vídeo tutorial va para mis dos canales para leer un emprendedor como el de creando la riqueza y lo vamos a ver en un próximo vídeo tutorial donde te va a enseñar cómo creamos la cuenta el proceso de este para lo que es verificación de email ok y verificación de número de teléfono y luego de eso pues vamos a hacer otros vídeos tutoriales respectivos a cómo crear la cuenta en el cómo crear la cuenta como agente dentro del bloque importante ya que robo forex tiene un plan de marketing ok con el cual te puedes apalancar muchísimo y también generar un ingreso extra por recomendar el bloque ok por recomendar el bloque entonces bendiciones tengan todo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y